¡Suscríbete! Ay, ese pinche chiste No sé si lo hayan escuchado Pero ¿Cómo circuló cuando este juego salió por primera vez? Era una jalada Vamos a ver Tengo de más ¿Y por dónde? A ver, dónde empezar A ver, en esta cadena Es una cadena Tengo quest que regresar Y no las he hecho ¿Saben qué? Vamos a ver qué onda con esto Todo, 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 todo Voy a marcar todo Porque si no me pongo a Marcar todo Nunca vamos a hacer nada Aquí está Ahí está Ahí está, ahora sí, mira Tenemos quest Por donde quiera Está unas cerquitas de acuerdo a esto ¿Qué es esto? ¿Dragones? ¿Qué hay tiene? ¿Quién te le hable? Y se está acercando Aquí Perro Ah, cabrón Acabando Sí, Skyrim Ahora es host de gigantes flujos y dos cabrón ¿Y estás sorprendido por mí? Sí, yo hablé y estoy continuando a hacerlo Está hablando El pinche perro ¿Ves? Mi nombre es Bob Y yo tengo un problema Creo que puedes ayudarte a cerrar Bueno Mi actor y yo tuvimos un poco de desplazamiento Nosotros entramos en un argumento y se fue bastante calentado Él me cayó hasta que encuentro a alguien que pueda establecer nuestro desgracia Entonces eres un cachorrito perdido Eres muy divertido Mi maestro es Clavicus Vile Daedric Prince of Wishes Como puedes imaginar es bastante importante Gracias Ahora, desde que me abandonó mi vile ha sido bastante fuerte Él no puede manifestar muy cerca de uno de sus fríos Sé que hay un culto que le bendiga en Heymar en Heymar en Heymar Deberíamos estar podido hablar con él ahí Si esto funciona yo aseguro que eres recompensado Y no te confieras en cualquier autor que te hace ¿De acuerdo? Bueno No voy ¡Ey! Bueno ¿Ya qué hago? ¿Verdad? Espérame Bueno como acaban de ver Me habló un pinche perro Quiere que le ayude A que se reconcilié con su amo Ahí wey Imperiales Cállese No veo que te prescinde un perro Una lata esos ganas de matarlos ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué? ¡Órale! 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 No se me da estar corriendo todo este camino con ¿Por qué no vienen por aquí yo? ¡Ándale pues! ¡Ahí wey! ¡Ahí wey! ¡Ahí wey! ¡Ahí wey! ¡Ahí wey! ¡Ahí wey! ¿Qué, qué, 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 qué Nos están tirando piedras y tú bueno ¡Ah! O sea que ¡Órale! ¡Camina wey! ¿Qué? ¿Hasta dónde me va a llevar este animal? No hubiera fijado en el mapa Que tan lejos es Una imaginación Acabo de ir a otros animales ladrales Lo maté yo no Creo que si Les recuerdo La única razón que no voy a pausar esto Y Reempezarlo de nuevo Es porque nunca se sabe con lo que se va a cruzar En una calle aquí Imaginación o algo Como este mendigo animal no le importa Donde Entra Me dio mala espina Pues órale wey Camina No seas animal Aquí estamos los dos Ándale Se perdió ¿Aquí? Ojalá no sea aquí Porque acabo de matar a todos aquí No debió de haber nadie aquí vivo Aquí donde atacó el pinche dragón No debió de haber nadie aquí vivo ¿Dónde? ¿Me persiguieron los dos? ¡Ah! ¡Qué poca! ¿Podemos localizar a dónde? Esta es. Es eso. ¿Se pone? Ahí. ¿Al otro lado de esto? ¿Para arriba? Bueno. Se supone que es para acá. Míralo, ahí está el güey. ¿Cómo? ¿Qué? Bueno. ¿Ya qué? ¿Para qué me tardo de descifrar lo que acaba de pasar? ¿O es otro pinche perro? No es mi imaginación. Ya, cállete. Cállate. ¿Dale? Che, oye el aire muy fuerte ¿Qué? Sí que nos está tocando caminar bastante Como que ya cambió el tiempo, el clima Caballo Ah, ya llegamos Se metió Uy, güey, esta es bien fea Lista Pues vámonos A ver, ¿qué pasa? Desde un principio todo esto me dice que no va a estar bueno Mira que estoy aquí Le atravesé la maceta Y me había fijado muy bien, ni estaba seguro Ojalá hubiera manera para controlar mejor esta... No mames, ¿no? No mames, ¿no? Guedas Queda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ponga su manga Ya si no, mira Me cae gorda esta mona Yo creo que lo voy a mandar Más enfrente, más seguido Tengo demasiadas cosas encima Ven para acá Pues obvio Porque nomás te tengo aquí para una cosa A ver, llévate Eso Eres mía Ni madre que te doy eso Eso Es tuya Eso No manches Ya ni eso Puedes cargar ¿Para qué me sirves? Vamos a ir Se me hace que la voy a dejar Porque la neta No me está sirviendo para nada Uf Ven Ya estoy otra vez Mirándole Eso Luego la puntería que se carga también Bien Que se me sirves Bien No me sirves To me sirves No me sirves Y no me sirves Sí Bien No me sirves Deja No me sirves para nada, te voy a abandonar, voy a dejar que te maten. ¿Será por cargar tanto méndigo libro? Ay, capaz que sí. Vamos a ver. ¿Qué necesitas tomar? Llega a eso. Creo que sí pasé una, pasé una cajilla, bueno, no sé. Hay una entrada allá y había una allá arriba. Ya sé, no sé cómo me va. Y ahí hay una salida. Ahí hay una salida, no me sirve de nada. Entonces para arriba y para allá atrás. Estoy pensando que necesito meter más fuerza tras ese arco porque no será que necesito mejores armas. No sé. Ay, qué lentitud. Ahí. Vámonos, ¿dónde vamos? No. Más rápido. A ver. Sí. Brincando. Puedo. Llegar. Ahí. Más. Rápido. Joder. No. Ya me cansé. No. Ahí no, acá hay flechas. No. 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 Qué suerte. Mira acá tengo. Dónde vaciar mis cosas. Pero aquí. Ah. Vamos a ver. Hace mucho que no me toca abrir una cerradura. Una cerradura que diga. Vamos a ver. Me voy a llevar el oro. Voy a llevar las flechas y la gema. Se pueden quedar allí. Junto con todos estos libros. Ya se los puedo dejar esos papeles. Ok. No. Podré dejar todo esto. No. 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 La manera que voy a llevarme todo esto va a ser con pociones de fuerza, las que te incrementan la fuerza pues para, estoy usando estas flechas, no manchen, estoy usando estas flechas, híjole, sí, todo. Ya, ya puedo más, acabo de vaciar y ya estoy echando más cosas encima, que eso vino, esto muy bueno, recordarme que allí es donde dejé todas mis cosas. Si no es allí abajo, si es allá, bueno, si es, pasa aquí. No manches. Capture la alma de una araña. La pinche arañota y nomás de repente, amén, ya no me diga. Me esa para encantar, por eso me imagino que están matando gente a lo pensativo. Todo. 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 Como que, no? Ya no, nunca. El perro está peleando contra un montón Ya, parece que llegué a tiempo. No lo mataron al mendigo perro. Sí, sí, ya voy, ya voy. Primótenme adelante si lo botas. Uy, por lo que se mató como dos por el perro solito. ¿Tres? Ya sé, ya sé qué. Contigo es con quien tengo que hablar, se supone. Bueno, yo no quiero ni madre. Tu perro es el que me está dando la plata. ¡Ah! ¡Esta insufferable pupa! ¡Suscríbete! ¡No de acuerdo! ¡Estoy feliz de estar fuera de él! Incluso si eso significa que me quedo en esta hermosa hermosa... En el fondo de... ¡Nada! Bueno, tal vez hay una manera que pueda ganar su lugar de vuelta a mi lado. Tal vez. Pero no promete. ¿Qué onda? ¡Ah, va a querer una pinche hacha este güey! ¡Que era una pinche hacha! ¡Ah! ¡No, es muy poderoso para mí tener... ¡Quít un poco de divertido! ¡Ah, vámonos! ¡Si traes a mí, te daré mi la pinta! ¡No llenamos! ¡No llenamos, no sorpresa! ¡A menos no para ti! Bueno, ya oíste perro, que quiere este güey, ay, vamos a ver, va a haber una breve pausa, dudo que quieran estarme mirando, caminando a esta velocidad todo el tiempo, así que... Valioso, valioso, te dando lata pinche parro, ya sé que... Lobo. Que poca... Vámonos pues. Y como estaba diciendo, voy a vaciar primero cosas y continuar con esta, que sí salió medio interesante. ¿Cuántas veces me ha tocado platicar con un perro? Y que me conteste. Y ahí, que me conteste. Así que... No me empujen. Estén jodiendo... Mendigo animal, ya me empujó. Bueno. Voy a tratar de vaciar, vender y yo creo que me deshago de esa inútil que está ahí arriba, que no me sirve para nada. Y voy a empezar a hacer esto también. Solo me encuentro alguien que pueda cargar mejor cosas. Porque no manches, no carga nada de esa. Así que a ver qué... Con qué salgo después de esta. Por donde quiera. Está unas cerquitas de acuerdo a esto. ¿Qué es? ¿Dragones? Cállate, ni quién te le hable. Y se está acercando... Aquí. Perro. Ah, cabrón. Sí, Skyrim ahora es host de gigantes, flores y dos perros. ¿Y estás sorprendido por mí? Sí, yo hablé y sigo haciendo eso. ¿Ves? Mi nombre es Bobbis. Y tengo un problema, creo que puedes ayudarte a la cerrar. Es una cadena... Tengo quest que regresar y no las he hecho. ¿Saben qué? Vamos a ver qué onda con esto. Todo, 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 todo. Voy a marcar todo porque... Si no me pongo a... Marcar todo... Nunca vamos a hacer nada. Aquí está. Ahí está. Ahí está, ahora sí irá. Tenemos... Quest. ¿Qué onda gente de regreso con... Skyrim? Este... No, nos fuimos la última vez. Ah sí, garretolas... Creo que garretolas... Creo que garretolas... Hace mucho tiempo que hemos tenido una buena armadura de bandido. Hace que ser una aventurerita como tú. Y tomé un arroz en la mano. Ay, ese pinche chiste. No sé si lo hayan escuchado Pero cómo circuló cuando este juego salió por primera vez Era una jalada Vamos a ver Tengo de más ¿Y por dónde? A ver dónde empezar A ver en esta cadena No voy Bueno, ya que hago, ¿verdad? Espérame Bueno, como acaban de ver Me habló un pinche perro Quiere que le ayude A que se reconcilie con su amo Ahí voy Imperiales Cállese, no veo que te prescinde un perro Bueno Entonces eres un cachorrito perdido Mi maestro es Clavicus Vile Daedric, Prince of Wishes Como puedes imaginar Él es bastante importante Gracias Ahora, desde que me abandonó Vile ha sido bastante fuerte Él no puede manifestar muy lejos De uno de sus espacios Sé que hay un culto Que le adoran en la cadena de Heymar P Bergación P Bergación Ponga Málaga Málaga ¡Hasta la próxima!